Cómo duele equivocarse, cómo duele enamorarse y recibir puñaladas en el alma Cómo duelen las traiciones, cómo duele que te burles de mi amor y que te burles en mi cara Cómo duele estarte amando, cómo duele desilusionarse de alguien que una vez era tu vida Qué imposible fue creer que me engañabas, qué imposible fue entender que mi espalda te burlaba Cómo duele, cómo duele corazón, cómo duelen las heridas que me hiciste Dime, ¿por qué fuiste de lo peor? No fallaron, una vez lo prometiste Pero duele, cómo duele el corazón, cómo duele estar sin ti, sin tu cariño Yo te amaba y me jugaste una traición Por tu culpa estoy llorando como un niño Y ahí te va, persona mala Compacarín, no se agüita, cariño Que duele, pero bonito, viejo A ese le compra espinosa Y ahí, ¡y ahí!